Dios les bendiga, estas hermosas bendiciones. Si estás pasando por aquí, te agrada lo que estás viendo, suscríbete a mi canal, es más que bienvenido, bienvenido a suscribirte a hermosas bendiciones. Yo quiero comunicarle en este momento qué quiere decir el nombre de la Iglesia de Dios de la profecía. La Iglesia de Dios de la profecía es un cuerpo apasionado de creyentes al nivel internacional que labora cara a cara para distribuir las nuevas nuevas de salvación. Gloria hacia el Señor para dar esperanza a aquellos que están quebrantados de corazón. Que Dios les bendiga de una manera especial. Es mi oración y deseo de ser de grata bendición a sus vidas. Hasta la próxima con lo que Dios ponga en mi corazón para cada uno de ustedes. Amén. Amén.